¡Vamos allá! ¿Dónde estás? Dímelo, dímelo, desde niño te espero No acaricio ni encuentro tu cuerpo, solo vives en mi solea ¿Dónde estás? ¿En qué idioma te escondes ahora? ¿En qué piel, en qué pelo, en qué sombra? ¿En qué abrazo se encuentra mi mar? Yo dejaré que vaya la luna a buscarte y trata de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme, no lo he oído niña que existe sin mí Yo dejaré que vaya la luna a buscarte y tratar de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme, al oído niña que existe sin mí ¡Vamos allá! Música ¿Dónde estás? ¿En qué cuento de hadas te escondes? ¿En qué libro de amor reconoces las historias que nos pasarán? ¿Dónde estás? Si algún día viene y me encuentra Pasadien en la puerta abierta Pero ven pa' quedarte mi amor Yo dejaré que vaya a la luna a buscarte Trata de acercarme tal y como son Y si algún día te encuentro podrás murmurarme Al oído niña que hiciste sin mí Yo dejaré que vaya a la luna a buscarte Y trata de acercarme tal y como son Y si algún día te encuentro podrás murmurarme Al oído niña que hiciste sin mí Voy a ver Voy a ver Yo dejaré que vaya la luna a buscarte y trata de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme al oído niña que hiciste sin mí Yo no dejaré que vaya la luna a buscarte y trata de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme al oído niña que hiciste sin mí Yo dejaré que vaya la luna a buscarte y trata de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme al oído niña que hiciste sin mí Yo dejaré que vaya la luna a buscarte y trata de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme al oído niña que hiciste sin mí Yo dejaré que vaya la luna a buscarte y trata de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme al oído niña que hiciste sin mí Yo dejaré que vaya la luna a buscarte y trata de aceptarme tal y como soy Y si algún día te encuentro podrás murmurarme al oído niña que hiciste sin mí Yo dejaré que vaya a la de una mujer Y trata de aceptarme tan iluminoso Y si algún día te encuentro Cuando te encuentro Cuando te encuentro